... Quería dos o tres reflexiones sobre lo que escuché antes de Dimitri y de Miguel. Me quedó una discordancia, en lo que decía Dimitri aparecía como que Argentina tenía una participación en el Producto Bruto de las Institutas Creativas del 5%, sin embargo la participación en el empleo era tendiente al 1, que es un poquito discordante con lo que decías vos, de que era del 5 y en el empleo tendía al 3. Me gustaría analizar eso porque es un dato que no es menor, es un dato interesante saber cuál es la participación, estamos casi todos de acuerdo en que es el 5% la participación en las industrias creativas en la economía total, es interesante saber cuál es la participación en el empleo. Estoy de acuerdo en que siempre va a ser menor la participación en el empleo que la participación en la economía total porque las industrias creativas generan valor aún mucho tiempo después de haber sido creadas. Hoy todavía se cobran derechos de autor de Gardel, o no, o ya no, murió hace más de 70 años, lo que fuera, pero generó derechos de autor hasta no hace tanto tiempo. Entonces las industrias creativas generan mucho más dinero que el empleo por la duración en el tiempo. Otra reflexión que me quedó y que ya no me acuerdo cuál era, era, caramba, me había quedado otra reflexión y ya no me la acuerdo, no importa. Qué lástima, porque era interesante. Decía Luis Buñuel que uno escribe sus memorias justo en el exacto momento que las empieza a perder. Bueno, me invitan a hablar del rol de la industria de la música en Argentina, probablemente haya mucho para decir y yo tengo poco para hacerlo, no soy académico y solo quiero trasladar algunas de mis experiencias. Soy abogado, trabajé casi toda mi vida en el sector de la música y también del cine y quisiera solo trasladar algunas de mis experiencias. Ah, sí, una pregunta, Miguel, ya me acordé. Cuando hablan de la participación de las industrias creativas en la economía total, exactamente a qué llamamos industrias creativas, porque he leído algunos lugares en los que, por ejemplo, la televisión está adentro y otros lugares en los que no, y no es menor porque la televisión es un componente fuerte económico, incluyo no la televisión, por ejemplo. Digo, y perdón que te moleste, pero para saber exactamente, porque un 5% es mucho y puede haber aportes. Sí, sí, no es industria creativa en general que uno puede tener alguna diferencia, hay muchas tipologías, industrias creativas, industrias de la innovación, hay muchos conceptos, ¿no? Nosotros que hemos tomado aquellas industrias protegidas por los derechos de autor, o sea que nuestro marco, nuestro límite, es aquello que está protegido por la normativa, la ley, o todo el régimen jurídico de los derechos de autor. Esto nos pone un límite con que puede haber industrias que algunos consideren creativas, por ejemplo, el fútbol. Algún elemento del fútbol puede ser que caiga, por ejemplo, el nombre, es alguna cosa que te protege, pero no el fútbol, cuanto evento deportivo, no entra dentro de esto. Pero sí algunas clasificaciones de industrias creativas, incluyen, por ejemplo, el fútbol. No todas, porque cada uno tiene su glosario de cuáles son industrias creativas. O sea, no todos los ingresos de televisión forman parte de ese 5%. No necesariamente. Algunos sí. No necesariamente. A pesar de que Messi sea muy creativo. Claro. Ok. Claro. El fútbol, por ejemplo, y hay otros eventos de gimnasia, ese tipo de eventos que algunos pueden ser alcanzados por los derechos de autor, y cuando están excluidos de la cobertura de los derechos de autor, no han sido incluidos aquí. Respecto al empleo, nuevamente, puede suceder que por razones de diferencia por la organización económica del país, por cómo elaboran sus estadísticas, o simplemente por cómo se organiza la producción protegida por derechos de autor en cada país, pueda diferir el porcentaje de empleo de cada país. Si no necesariamente tienen que dar exactamente lo mismo. Es decir, en Rusia la organización económica es muy distinta que la de Egipto o la de Honduras y en Argentina. Entonces hay diferencias no triviales en la organización económica y en la... También en las metodologías de cálculo de las cuentas nacionales y de empleo de cada país, que sabemos los que indicamos estadísticas económicas, que a veces hay diferencias no triviales. Sin duda. Pero yo creo que está más cerca del 3% que del 1%. En una economía en la que el 5% de la economía son industrias creativas, probablemente habría que revisar de dónde salió el dato más tendiente al 1% del empleo en la Argentina. Porque no es un dato menor, tanto para cualquiera de ustedes dos, tanto para Gustavo como para Diego, entender cuánto empleo genera eso en lo que estamos trabajando. Porque más allá de la participación en la economía, es parte esencial. Si el título de este seminario es Cómo vivir de la música, lo que necesitamos saber es cómo viven los músicos de la música y no solo los empresarios. Porque si la participación es 5% del Producto Bruto, pero 1% del empleo, está muy claro cómo hay que vivir de la música, hay que ser empresario. O abogado. Bueno, terminado mi comentario sobre las participaciones anteriores, quería en primer término agradecer a la Dirección de Derecho de Autor y al Instituto Nacional de la Música, y comentarles que tenemos hoy una enorme ventaja, un enorme hándicap en la Argentina al tener a las personas que tenemos al frente de estos institutos, y esto hace a lo que hace la industria de la música en Argentina. Tanto Gustavo como Diego son tipos muy enfocados en lo suyo, muy distintos entre sí, pero muy similares en el foco que tienen en hacer las cosas bien y en llevar adelante proyectos útiles y valiosos. Creo que uno de los valores agredados que tenemos hoy es que tenemos gente interesante de proveniencias muy distintas, y ustedes lo saben, pero gente muy interesante al frente de instituciones que pueden hacer que más y más personas puedan vivir de la música. Para graficarles, pensando hace un ratito cómo graficar qué es la industria de la música hoy en Argentina, para no ir a lugares comunes o cosas que todos conocemos, después ya vamos a ir a esas, se me ocurrió, mirar la hora para no pasarme, se me ocurrió pensar un ejemplo que sucedió a principios de año. Trabajando para un cliente, para una productora, estábamos mirando el ranking de Spotify hacia diciembre, enero y febrero, diciembre del 2015, enero y febrero del 2016, Spotify genera un ranking de los temas más escuchados o los que más crecieron, no sé, genera varios rankings. En ese ranking entre diciembre del 2015 y febrero del 2016, entre los 20 más escuchados había 11, 11 temas entre los 20 más escuchados de un solo grupo. En realidad hay dos grupos que forman como si fuera uno solo, que son Maramá y Rombay, que todos ustedes conocen, no estamos acá para hablar de cómo vivir de la música buena, sino de cómo vivir de la música, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. No, bueno, en cualquier caso, de hecho, parece un chiste, pero no lo es. Estamos hablando de cómo vivir de la música y todo es música y ellos viven y viven muy bien de eso, tanto ellos como sus productores, sus editores y demás. Maramá y Rombay tenían entre diciembre del 2015 y febrero del 2016, después no seguí la estadística, en Spotify, que hoy es el ranking, 11 de los 20 temas más escuchados en Argentina. Dos datos interesantes, eso ya en sí mismo es un dato, que 11 de 20 temas sean de un mismo grupo es un dato fuerte, pero hay dos datos mucho más fuertes todavía. Maramá y Rombay en ese momento no habían editado un disco todavía. No había ningún disco formalmente editado de Maramá y Rombay, eran todos clips que habían subido a internet a través de YouTube. Y después, naturalmente, por una Spotify, los clips, los tracks, porque no había un disco editado. Y tenían 11 de los 20 temas más escuchados sin haber editado un disco. Y la segunda cosa interesante, naturalmente ya me la olvidé, pero en un rato me la acuerdo y se las digo. Pero eso es un poco la graficación de hacia dónde está yendo la industria de la música. El ranking no se mide en la radio, sino en Spotify. El ranking ya no se mide por discos editados, sino por tracks, por temas, que es lo que está sucediendo. Y que 11 de 20 temas de un grupo sean los más escuchados. Ah, y ese era el otro punto. Ninguno de esos 11 temas había sonado en la radio. Nunca. Jamás. No habían sonado en la radio. Y los 11 temas estaban en el ranking de los temas más escuchados en Spotify. La industria de la música está cambiando. No quiero decir que está cambiando dramáticamente o que realmente algunos paradigmas ya no existen. Algunos ya no existen, pero sigue siendo todavía verdad bastante de las cosas que aprendimos cuando éramos más jóvenes sobre la industria de la música. Pero algunas, algunos, empieza a haber algunas disrupciones importantes en el negocio que hay que empezar a mirar. ¿Es ya la radio el lugar en el que hay que hacer la difusión? En muchos casos lo es, en muchos casos no lo es. Hoy ya la radio quizás no sea el lugar donde una promoción de una canción sea lo que vaya a hacer que esa canción haga la diferencia con ese autor o ese artista. Pero probablemente las redes sociales empiecen a ser mucho más de lo que son las radios. Y considerando, lo que yo les dije es que lo que vimos eso fue en Spotify. No está visto ni lo que pasó en Facebook o en Twitter con esos artistas. Que hoy también son medios de difusión y no solo redes sociales. Vos podés hoy subir tu tema a Facebook, que antes te lo linkeaba a YouTube. Y ahora lo subís y lo escuchás directamente desde Facebook o de Twitter. Y escuchás el tema directamente y no sé si, no me dediqué a estudiarlo en estos días, no sé si ya hay rankings de qué es lo que pasa con la música en Facebook o en Twitter. Pero es posible que ya en poco tiempo lo empiece a ver y entonces empieza a ampliarse el horizonte del lugar donde se difunde la música. ¿Significa eso que más artistas, más músicos independientes tienen mejores oportunidades? ¿Oportunidades? No lo sé. Sí sé que tienen más oportunidades, no sé si mejores. ¿Sigue siendo la radio? Hago las preguntas que vamos a estar haciéndonos en los próximos 2, 3, 4 años y de las que vamos a estar discutiendo. No tengo una respuesta, simplemente trato de hacer preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Va a ser la radio el lugar donde difundir? ¿Va a ser Twitter? ¿Va a ser Facebook? ¿Vamos a poder medirlo? Que sean las redes sociales los lugares donde vayamos a medir o a escuchar los nuevos éxitos de la música. ¿Significa que esos van a ser los temas más vendidos? ¿Los que más producto económico generen? ¿Podrá ser medido eso? No lo sé. Hoy sabemos cómo monetizar muchos de esos lugares como YouTube o Spotify, pero no sé si ya sabemos cómo monetizar Facebook. A pesar de que Facebook empieza a tener una rotación de clips y de temas musicales realmente importante. Y no hay ni siquiera ranking todavía. Digo, empiezan a haber disrupciones en el negocio que hay que empezar a analizar. Lamentablemente a veces las leyes o las formas de ver las cosas van muy atrás. Recién, en dos, tres o cuatro años atrás, salió una ley en la que se valoriza la música nacional dentro de lo que serían las pasadas en radio. El tiempo de aire que la música nacional debería tener en una radio. Y ya la radio empieza, no sé si a dejar de existir, pero le pasa cerca. Ya la radio no va por onda cerciana, sino que va por internet. Ya la radio no está... A ver, la radio que vamos a escuchar dentro de cinco años es una radio que no va a estar regulada. Hoy la radio está regulada por el Instituto de no sé qué cuernos, lo que antes es el de Confer, que no sé cómo se llama ahora. Pero la radio por internet no está regulada. Entonces, ¿deberá cumplir o no esa radio con el 30% de música nacional y dentro de ese 30% el 30% de música independiente? ¿Deberá? No es una radio, es una radio de internet. Entonces, empiezan a haber paradigmas que empiezan a romperse dentro del negocio de la música. Y de todas formas, algunas cosas siguen siendo las mismas. En el negocio de la música sigue habiendo dos actores principales. Uno que es el autor y otro que es el artista-intérprete. Y alrededor del autor y del artista-intérprete, todos los que vivimos a cuento de ellos y que estamos muy felices de hacerlo así. Entre otros, los productores, todos los productores. El autor, digo, les resumo un poquito lo que van a estar viendo ustedes en estos días de cómo vivir de la música. Cómo vivir de la música como autor, cómo vivir de la música como artista-intérprete y cómo vivir de la música como productor, lo que llamamos la música autogestionada. La industria de la música quizás sea la parte más formal del negocio, que llamamos entre nosotros la industria de la música a la parte, si se quiere, más empresarial. Pero hay toda una enorme cantidad de negocio de la música que no pasa por lo que formalmente conocemos como industria, sino que pasa por las propias acciones, utilidades y situaciones que generan los propios artistas dentro de su propio ambiente, lo que llamamos la música autogestionada. Otra reflexión que les quería dar es la música, más allá de que llamamos industria de la música a esa parte formal del negocio, esa parte empresarial, la música no es solo cultura, la música es cultura pero es también negocio. Cualquiera de todos ustedes que quiera vivir de la música, naturalmente lo que quiera hacer es eso, vivir de la música. Y más allá de que puede haber un primario interés cultural o si se quiere, artístico, lo que hay también es una intención de que eso que hacemos como arte sea y pueda ser nuestro medio de vida. Sí, señor. Tengo una consulta. Antes se vivía de la beta de discos, de pasar por la radio, salía en la tele. Ahora que todo eso ya es más masivo, pero es gratis, por esa manera, porque YouTube tiene que tener más de un millón de visitas para tener un mango. ¿Dónde está el poder recaudar de forma independiente y menor, minoritaria? Por ejemplo, hablamos de producciones, Maramá, etcétera, pero el chico, el rockero, el que no tiene una estructura gigante y no... El que siempre perdió va a seguir perdiendo. Porque esa fue tu pregunta. Nosotros los pequeños rockeros, ¿de qué vamos a vivir? Antes no vivías ni de la radio, ni de los discos. Me refiero al rockero independiente. Hoy tampoco. Y los que siempre vivieron de la música van a seguir viviendo de la música. Perdón, ¿podemos terminar con la exposición? Y luego sometemos... Me parece... A ver, no tengo mucho más para exponer y lo mío es inorgánico. Perfecto. Me divierte... Entonces pasamos al espacio de preguntas. ¿Puedo participar un poco en lo que acaba de decir él y un poco con la respuesta de él? ¿Me permite? Por supuesto. Hace poco Quincy John dijo que lo que eran las discográficas se habían parecido. Que estaban muertas. Y me parece que en cierta época uno sacaba un disco y hacía las presentaciones en vivo para vender los discos. Creo que ahora es más al revés. Uno permite que la gente se baje gratis el disco para poder vender entradas en un show. Me parece. Se está tendiendo a recaudar más con los shows que con la venta de discos porque los discos, de hecho, acabo de ver el último show del team en un hall de una terminal. O sea, ya ni siquiera toca en estadio. Quiero decir, todo está cambiando. Es muy posible que... No tengo una estadística, pero es muy posible que el share, la participación dentro del negocio de la música, por un lado, la venta de soportes o la venta de algo grabado, aunque no sea un soporte, versus lo que sea la música en vivo, esté cambiando proporciones y entonces la música en vivo tenga una participación mayor que lo que es la venta de soportes o descargas o escuchas de Spotify. Sting sigue dando grandes conciertos de todas formas, no solo en la calle. Sigue dando grandes conciertos. Sí, lo que quiero decir es que el toque en una terminal te da una cuenta de qué es más importante la transmisión de ese show en la terminal por YouTube. Bueno, ahí va. Ese era el punto. Digo, hay un cambio esencial en las cosas. El show, antes el show era un show en vivo, exclusivamente en vivo. y se daba en un estadio o en un teatro. Hoy apareció el concepto del streaming, que ya no es solo el streaming de música en Spotify, sino el streaming de los shows. Hoy haces un show y ese mismo show, TN o personal, por ejemplo, el Personal Fest, es transmitido en streaming en la página del personal, del operador de teléfonos móviles. Y a ese show accede mucha más gente que la que pagó una entrada. Algunos tienen la experiencia de pagar una entrada y ver un show en vivo, otros tienen la experiencia de no pagar una entrada, pero comerse la publicidad de comprar el celular que es re barato y ver el show de todas formas. Sí, evidentemente el negocio cambia, cambia muchísimo y baja esencialmente la proporción de venta de soportes o de downloads o de streaming de música pregrabada respecto de lo que son los shows en vivo. Por eso, el concepto este que no es nuevo del 360, porque los músicos siempre vivieron del 360, los músicos siempre vivieron de todo lo que tenían a la mano, hacer autores, hacer artistas, hacer productores, hacer shows y demás. Ahora, lo que parece la novedad del 360 es la novedad para las compañías discográficas que ahora necesitan, si se quiere, por decirlo de alguna forma elegante, tomar de otros lugares del negocio para poder seguir haciendo el suyo. Antes, bueno, en Argentina mismo una compañía discográfica llegó a tener 300 o 500 empleados y una fábrica de discos adentro. Y hoy una compañía grande tiene 60 si los tiene. Sí, evidentemente cambió muchísimo, enormemente el negocio. En general, digo, hace un rato tuve la oportunidad de encontrarme con Diego en un café y le estaba comentando, en mi caso tengo 50 años, empecé a tocar a los 14, como intérprete, ¿no?, baterista. Digo, y la situación para los que tenemos esta edad es jodida porque en su momento yo estaba acostumbrado a tocar todas las noches de la semana. Para alguien quizás de la edad de él lo que yo digo sea una cuestión o prehistórica o de ciencia ficción, pero existían trabajos estables en los que vos tocabas todas las noches yo llegué a tocar de domingo a domingo. Hoy en día las generaciones nuevas no conocen, como dijo Dauría en su momento, los que eran los laburos en los piringundines, eso desapareció. Entonces, la situación de los que éramos intérpretes, digamos, si uno busca, no se dice, ¿dónde están todos los bateristas de 40, 50 años? Se los tragó la tierra. Entonces, hay un problema, creo, en lo que es el trabajo como músico, como intérprete, que tiene que ver con la falta de lugares donde tocar en forma estable. O sea, la mayoría de los lugares, me parece, se acostumbraron a dar trabajo o generar movida de difusión para gente nueva y no para gente que ya venía trabajando, quizás. Entonces, hay todo como una movida de usar, quizás, la excusa de la difusión para convocar bandas nuevas que no tengan un ingreso estable, que vayan rotando, que no tengan en un lugar fijo donde tocar. Y bueno, se genera todo un espectro de trabajo más que nada también informal porque no está muy controlado. Yo creo claramente que lo que estabas hablando vos es de todavía una enorme informalidad en cierto sector del negocio de la música que antes lo llamábamos Ander y ahora ya dejó de ser Ander porque ya no es Ander está a la vista pero es absolutamente es muy informal. Quizás una de las respuestas a la pregunta que nos hacíamos hace un rato ¿por qué la cantidad de empleo versus la cantidad de participación en el Producto Bruto es menor? Y quizás por informalidad quizás no está medido del todo la cantidad de empleo pero sí la cantidad de Producto Bruto. ¡Gracias!